¿Qué le puedo regalar a alguien en el que hemos puesto un presupuesto de 10 euros? Un amigo invisible de 10 euros. ¿Es algo imposible? No. Hay muchas opciones. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy como veis en el título, ya como estamos en estas fechas navideñas, ya estoy un poco navideña, pues he decidido haceros un vídeo de algo que es como ahora súper típico, que creo que todo el mundo necesita ideas, es un regalo para el amigo invisible. Lo he dividido como en tres categorías, los regalos para un presupuesto más alto, que quizás es entre familia, con hermanos, padres, cuñados, bueno no sé, un regalo más tipo regalo de reyes o regalo de navidad. En segundo lugar, para un regalo de un presupuesto medio, diría yo que es a lo mejor un amigo invisible que hacéis con un presupuesto de 30 euros, 20-30 euros, y luego ya con un presupuesto baratito, que es en plan como un regalito simbólico, porque queréis daros algo pero no queréis gastaros mucho, porque a lo mejor tenéis muchos amigos invisibles, y ponéis, pues mira, nos hacemos un regalito de 10 euros, que sí, parece que es poquísimo, pero se pueden encontrar cosas bastante divertidas, y regalos que yo creo que puedes acertar, y con 10 euros, al fin y al cabo, los 10 euros te pueden dar de sí. Y obviamente os voy a dejar todos los enlaces a todos los productos que voy a enseñar, debajo, debajo del vídeo, en la cajita de abajo, enlaces para que podáis comprar, la mayoría, muchos son de Amazon, otros de otras tiendas, e incluso los de Primark, también os lo voy a dejar debajo, aunque Primark ya sabéis que no tiene tienda online, pero bueno, así podéis echar un vistazo a los precios y todo. Así que eso, vamos a empezar de más a menos, para que tengáis un poquito de idea de todo. Así que, bueno, si estáis interesados, habéis venido a este vídeo para los regalos de menos de 10 euros, pues os digo que adelantéis un poquito el vídeo, para que paséis directamente a esa parte, y si os interesan los regalos más caros, quedaros aquí. Ideas que yo tengo con un presupuesto alto, es si no sabes exactamente qué quiere esa persona, porque no sabes, no te ha pedido en concreto, pues mira, me gusta este perfume, o me gusta... Necesito X. Pues eso, creo que cuando es una persona a la que o no conoces mucho, o no tiene una afición así en específico, incluso si es una persona así mayor, que no sabes exactamente qué regalarle, creo que esto, una buena botella de un licor o de algo que le guste, puede ser muy buena opción, por ejemplo, os pongo por aquí algún ejemplo. Vale, segunda opción, si sabes que esa persona es cafetera, le gusta el café, o incluso, sí, le gusta el café, pero no lo toma porque no lo suele hacer en casa, solo lo toma afuera, pues es una buena opción comprarle una cafetera. Una cafetera Dolce Gusto sería un buen ejemplo de un regalo que no te estás gastando demasiado, es un regalo caro, pero no es demasiado, sino pues a partir de ahí tenéis cafeteras mucho mejores, que también si sabéis que esa persona de verdad lo va a usar y que le hace falta, pues también es muy buena opción para un regalo. Incluso puede ser regalo de Amigo Invisible o regalo de Reyes. Vale, otro regalo que se me ocurre para un presupuesto alto, se llaman unos auriculares de estos Bluetooth. Os dejo por aquí este ejemplo, creo que es algo que ahora está muy de moda, que es un regalo, digamos que es algo que a lo mejor no te compras porque es un poquito caro y bueno, ya tienes los tuyos que van con cable, pero que creo que puede ser, creo que puede ser muy buena opción para alguien que digas, mira, pues va mucho escuchando música o en el metro o incluso hace deporte y lleva siempre con el cable, pues creo que es una muy buena opción según la persona. Vale, que es una chica que es muy de maquillaje, de cuidarse la piel, bueno, aquí tenéis un montón de productos para regalar, pero bueno, a lo mejor uno que es así como un poquito más especial sería regalarle un foreo, que es el limpiador, este limpiador facial y cuesta, bueno, es bastante caro y llega casi a los 100, así que si sabéis que a esa persona le gusta cuidarse, le gusta este tipo de productos, también es muy buena opción porque a lo mejor es algo que no te compras porque no lo es muy necesario, pero bueno, te gustaría tenerlo. Y otra opción, en el apartado de regalos caros, yo creo que además de los regalos materiales, lo que se puede regalar mucho son experiencias. En este caso yo regalaría, por ejemplo, un bono para un masaje porque son bastante caros, yo creo que a partir de unos 50 euros puedes encontrar algún bono de masajes, incluso un vale por un spa, por un día de relax en un spa, que también suelen rondar más o menos ese precio y no puedes hacerlo con un amigo invisible de 10 euros. Así que yo, exacto, cogería también el tema de mucho de experiencias, incluso entradas, una entrada a un concierto, una entrada al teatro, algo así que tú sepas que a esa persona, pues mira, le está rondando la idea, pero es algo caro y no se lo va a comprar. Vale, pasamos al presupuesto medio, que yo he puesto de medio unos 20-25 euros aproximadamente. Bueno, la mayoría de cosas que os voy a enseñar en realidad no llegan a los 20, están casi como que entre 15-25 euros. Vale, empezamos con una bolsa de estas grande de viaje, en la que te caben un montón de cosas, si la persona que le vas a regalar es viajera, puede ser muy útil una bolsa de estas así grandes para viajar, os dejo por aquí esta de Primark, que vale pues eso en torno a unos 15-20, no llega a 20 euros. Otra opción buena, siguiendo un poquito con el tema de viajes o de gente que se mueve bastante, sería una plancha portátil, una plancha de estas de vapor, que haces así y se te plancha la ropa, que no llega a ser tan buena como una plancha normal, pero es un aparato que, oye, mira, la gente a lo mejor no lo tiene normalmente en su casa, pero va muy bien pues para llevar de viaje, si tienes que dar un repaso a una camisa o lo que sea, así que es una buena opción y no es algo bastante, no es de 10 euros, pero tampoco es caro. Entonces creo que puede ser una muy buena opción. Vale, aquí os dejo una bata de Star Wars, si a esa persona veis que le encanta Star Wars, que es friki de alguna serie en concreto, miraros en Primark porque suelen sacar bastantes colecciones, esto de Friends, de Star Wars, van sacando de Los Simpsons, así que podéis echar un vistazo y un buen regalo, yo creo que es una bata, no la típica bata cutre, sino una bata así divertida tipo esta. Lo siguiente sería un jersey navideño, esto sí que hay que tener un poquito cuidado a ver quién se lo regalas, porque te puedo decir, esto no lo quiero yo para nada, en cambio, por ejemplo, a mí me haría muchísima ilusión, así que si veis un poquito cómo es esa persona, podéis regalarle un jersey navideño, que yo creo que puede ser divertido, incluso los hay bastante baratos, creo que ahora no os he dejado el enlace porque todavía no estaban, pero van a sacar en el Lidl, así que, y son de unos 9,90 euros en el Lidl, lo digo para que lo tengáis en cuenta, si no, pues por un poquito más de precio los tenéis en Primark, como este que os dejo por aquí, que es de Primark, que es así navideño, pero un poquito más discreto porque va en colores oscuros, o este que llevo yo, que es de Primark también, de la sección de mujer, que es ya como un poquito más llamativo. Otra opción es, si tenéis un regalo grande, a lo mejor meterle uno de estos que os digo, que va en 9,90, como un regalo divertido complementario al otro. Si a la persona que le vais a regalar sabéis que le gusta maquillarse, o a lo mejor se maquilla siempre o no siempre, pero le gusta tener productos y tal, packs, a lo mejor packs navideños, muy bonitos, que te cuestan unos 15, 20 y hacia arriba. Este es de Benefit, pero también hay de Too Faced, bueno, de un montón de marcas, que dependiendo el rango de la marca, pues es más barato o más caro, obviamente, y te vienen esto, una cajita con miniaturas. Esto está muy bien porque, mira, si pruebas las miniaturas, a lo mejor de un rimel, de un colorete, de lo que sea, y no te gastas el dinero que cuestan este maquillaje, que es bastante caro, pero bueno, le puedes regalar esto, que son las muestritas pequeñitas, para que esa persona lo pruebe y vea si le gusta o no. Bueno, en esa misma línea de cuidados, maquillaje, ya pasamos a más cuidados de la piel y del cuerpo, y esto creo que es algo que tampoco, que nunca falla. Los packs para el cuerpo, de Rituals, os pongo aquí dos muestras de Rituals, tanto para hombre como para mujer, que creo que, bueno, esto es algo que, oye, nunca está de más porque sabes que esa persona, pues tarde o temprano lo va a usar, son cremas. Yo os he puesto estos dos de Rituals, que están muy bien, siempre es un regalo que... Yo siempre que he visto que lo han regalado, han acertado. Y también hay de Body Shop, que también me gusta mucho, también hacen packs. Lash, creo que suelen ser un poquito más caros, los packs, pero bueno, son ideas que siempre están bien. Bien, continuando con lo de cuidados de la piel y todo esto, si el presupuesto es más limitado y no podéis a lo mejor permitiros el foreo, que os lo he enseñado antes, hay la opción que es el Sun Mei, o Sun Mei, no sé cómo se pronuncia, que es, digamos, la imitación o la copia barata del foreo. Yo la verdad que tengo este, me lo compré en el Black Friday, entonces llevo como... hace como una semana del Black Friday, pero claro, me llegó más tarde, pues llevo unos días utilizándolo. En poquitos días, entonces no os puedo decir ahora si sirve o no sirve, pero en Amazon he leído que tienen muy buenas críticas. Así que tanto el foreo como este tienen buenas críticas, y este pues te vale unos 25-26 euros, y es una opción más económica, si sabéis que a esa persona le gusta cuidarse, pero no sabes si realmente a lo mejor el foreo lo va a llegar a utilizar, es un regalo muy caro y tu presupuesto es más ajustado, pues puedes regalarle esto, que también es una buena opción y mucho más económico. Bueno, otro regalo para los amantes de la cocina, o bueno, o en general cualquiera, creo que esto tampoco está de más, y es unos productos de cocina. Utensilios de cocina, aquí pues meteríamos el típico set, como este que os dejo por aquí, de utensilios de cocina, de madera, que esto pues a lo mejor es, o sea, te vale unos 20-30 euros, como mucho. No es algo que va a acabar en un cajón, esto creo que realmente todo el mundo lo va a utilizar en algún momento, y creo que es algo muy muy útil y que si la persona es cocinilla lo va a agradecer mucho. Vale, siguiendo con el tema de cocina, si a esa persona le gusta el vino o la cerveza, por ejemplo, pues otra opción es esto, unas cervezas premium, un pack de cervezas premium, que te puede costar a lo mejor 15-20 euros, un buen vino, que también te puede costar alrededor de 15 para arriba, entonces, un pack de dos vinos, una cajita con dos vinos buenos, dependiendo un poquito del presupuesto, aquí ya puedes jugar desde menos a más. Vale, luego para los que les gusta la decoración, ahí también hay un montón de cosas, pero por ejemplo, están súper de moda ahora los mapas estos con el... Uy, los cuadros con el mapa, que os dejo por aquí, que también ronda unos 25 euros. Son mapas que tú escoges el diseño, escoges la ciudad que quieres o la zona que quieres, le pones el color, el título, a veces hay otros de coordenadas, incluso de las estrellas, pones la fecha exacta de un momento importante, y te hacen un mapita de las estrellas, cómo estaban las estrellas ese día en ese lugar. Y entonces puede ser un recuerdo muy bonito, a lo mejor para, yo qué sé, para regalar a tu pareja, para regalar, no sé, a tus padres, de la fecha de su boda, no sé, alguna cosita así para alguien que tenga algo especial y que digas, mira, este momento lo quieren recordar. Vale, y después también está lo del My Jolly Candle, nunca he tenido ninguna, pero sí que me parece una idea súper buena, y nada, me gustaría que nos regalar a alguien, porque me parece súper, súper buena idea, que es la velita. Es una velita, seguro que ya habéis oído hablar de ella mil veces. Es una velita con olor, tiene un montón de olores, a mí me encantan estos así navideños, otoñales, que llevan pues canela, todo esto. Y os dejo por aquí un ejemplo de una velita así de olor navideño, y las velitas estas pues se vienen en un tarrito, se consume la vela y dentro viene una joyita. Así que me parece un regalo tipo 2x1, que puede ser muy original. Vale, otra idea súper buena es el mapamundi, para estos amigos viajeros, o bueno, que hayan visitado muchos países o lo que sea. En este caso os dejo este que es de Amazon, el mapamundi para rascar los países que has visitado. Hay las dos opciones, el de rascar o el otro de corcho que tú vas pinchando chinchetas en los sitios. Y me parece muy, muy bonito, decorativo y que es como divertido. Y que a lo mejor es esto que sí, ya sabes que existe, pero a lo mejor no te lo compras, pues mira, porque no has pensado en ello. Vale, y dentro de estos regalos así de presupuesto medio, de unos 20 euros, podríamos comprar, para Amigo Invisible, algo que me parece también súper original, es regalar un décimo de lotería. Vale, mira, esto es cuando no sabes exactamente qué regalar, pero mira, sabes que esa persona pues compra lotería, le haría ilusión, oye, es un regalo que te vale exacto 20 euros, y pues puede tocar, puede no tocar, pero ya no gasta esa persona en comprarse el décimo. Así que es algo, pues mira, original. Vale, llegamos al momento de los regalos por menos de 10 euros. Bueno, he puesto aquí los de menos de 10 euros, los de 10, incluso creo que alguno hay de 12 euros o así. Vale, entonces, aunque pensemos que con 10 euros no podemos comprar nada, o nada así que pueda hacer ilusión o útil, sí que se puede. Vale, empezamos y cómo no, en Primark. O sea, si necesitáis un regalo de 10 euros, si el presupuesto son 10 euros, tenéis que ir a Primark directamente, porque además hay una zona ahora que han puesto nueva, que es zona de regalos exclusivamente, y son pues tonterías. Vale, el primer regalo que os recomiendo es una taza, de estas que vienen en Primark, que no es solo la taza, sino que es una tacita con tontería, que si chocolate, para hacer chocolate, para hacer galletitas... Te viene un pack súper bonito, navideño, con la taza y con el chocolate. Este me parece un regalo ideal. ¿Que vuestro amigo invisible es friolero? Pues una botella de agua caliente. Además, son botellas de agua caliente muy divertidas, con forma de animales, de peluche, de lo que sea. Tú le metes la botella dentro, los hay de meter botella, los hay de bolitas que se calientan al microondas y luego se meten dentro y te calientan. Así que esto también está, pues creo que vale unos 7, 6 euros, baratísimo. Para los amigos invisibles que tienen mascotas, también tenéis cosas súper graciosas de Navidad y súper baratas. Tenéis trajecitos para perros, como estos que os he enseñado por aquí. Luego hay este collar para gatos, que también puede ser algo como original, que a lo mejor esa persona no compraría. Pero mira, si se lo regalas, que creo que vale 5, 5 euros, por ahí, pues es una tontería y lo puedes complementar con otra cosa. Vale, luego cositas un poco más prácticas o más divertidas. Aquí tenéis este juego, que es el Primark, que es la yenga famosa de ir cogiendo palitos a ver a quién se le cae. Pero eso, cualquier juego de estos me parece algo original, que además, mira, pues reúnes a toda la familia. Vale, otro. Siguiendo todo esto, seguimos con Primark. Luego hay este altavoz, que es un altavoz para la ducha, que me parece también algo como muy original, que a lo mejor tú no te lo compras porque no caes en esto, pero que puede ser un muy buen regalo. Vale, otro regalo súper útil, que os voy a decir, pues una galería externa. Es un regalo que vale menos de 10 euros, lo puedes complementar a lo mejor con otra cosa y es súper barato y creo que todo el mundo agradece tener una batería externa para el móvil. En la misma línea de cosas así tecnológicas como la batería, pues un adaptador que tenga varios, bueno, adaptador, que tenga para varios enchufes USB, para que puedas conectar varios a la vez. Esto creo que también es algo útil, que sabes que esa persona al final lo va a acabar utilizando y que está dentro del presupuesto. Vale, continuamos con Primark, con neceseres. Para mí, bueno, a mí me encantan los neceseres, siempre agradezco un neceser, nunca hay pocos y además los podéis encontrar súper divertidos en Primark. Os enseño este de Friends, que si la persona es fan de la serie, pues le va a encantar seguro y nada, es súper divertido, nunca está de más tener un neceser y más o menos se ajusta el presupuesto. Luego os enseño este otro, que este creo que es más baratito y que también, oye, es un neceser bonito. Lo que podéis hacer a lo mejor si veis que el neceser pues vale 3-4 euros, lo rellenáis con cositas, porque en Primark siempre os vais a encontrar que si cositas para las uñas, algodones, brochas, maquillaje... Bueno, ahí lo podéis un poco rellenar con lo que queráis si veis que, oye, que no os llega el presupuesto. Porque son cosas tan baratas que a veces no llegan a los 10 euros. Vale, continuando con Primark, otra cosa útil es un bolso, pero bueno, no un bolso súper bueno, porque no lo vais a encontrar por 10 euros, pero por 10 euros en Primark sí que vais a encontrar el típico tote bag, el típico bolso shopper, que es el bolso básico que cabe un poco de todo, como este que os enseño, un color marrón. Así que, vale, otra cosa que a mí me encanta recibir es como un regalo que parece como, uff, muy típico, muy aburrido, pero no tiene por qué serlo y si no, pues ir a Primark y lo veis. Y son los pijamas. En Primark además han sacado bastantes pijamas que te los ponen ya como en un pack, como estos que os enseño. Son un pack que ya te viene en la cajita súper chula, te viene el pijama y los calcetines, el pijama y el antifaz, ¿vale? Entonces es un regalo que estás regalando un pijama, pero como más bonito, más cuidado y por 10, 12 euros más o menos. Vale, siguiendo con las cosas típicas que dices, bueno, regalar calcetines, regalar ropa interior, como que no apetece mucho, pero si es ropa interior divertida, con motivos navideños, como que le da ahí un poquito de gracia y por 10 euros podéis encontrar. Vale, por aquí os dejo unos calzoncillos y calcetines navideños, que además vienen en pack, son muy divertidos. Al fin y al cabo esto sí que lo va a utilizar seguro. Vale, continuando un poquito con las cosas de andar por casa, os dejo zapatillas. En Primark hay un montón de zapatillas navideñas o de peluche o calentitas que van muy bien para regalar cuando tienes un presupuesto de 10 euros. Otra idea para regalar sería un portatapel como este que os enseño, tenéis un montón de modelos en Amazon y para las personas que comen fuera, que bueno, que la mayoría pues comemos fuera, es una muy buena idea y es un regalo útil. Además estos que son así como de telita, se pueden meter dentro del bolso y creo que podría ser una muy buena opción. Y luego por último os recomiendo pues bombones. Aquí os utilicía Lindt, Ferrero Rocher, mis favoritos son los Ferrero Rocher. Así que por eso os pongo estos, pero bueno, que tenéis un montón de ideas. A veces en Navidad además ponen pues cositas como más monas para regalar. Y esto puede ser pues un regalo grande si dais una caja grande y si no como complemento de alguno de los otros regalos porque creo que con unos bombones, unos Ferrero creo que siempre aciertas, así que no hay pérdida. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que os haya dado muchas ideas sobre todo para ahora, para estas fechas que se acercan tantos Amigos Invisibles y aparte tantos regalos de Navidad, que bueno aunque no sean pues Amigos Invisibles también pueden ser muchas ideas para regalos navideños, para familia, amigos, etc. Así que nada, si os ha gustado el vídeo dadme un like y si no estáis suscritos, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.